La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación en un trabajo articulado con la Policía Nacional permitió judicializar a un hombre que habría maltratado físicamente a su hijo de 9 años de edad en hechos ocurridos en el barrio Carlos Meisel de la ciudad de Barranquilla, el pasado 1 de enero. De acuerdo a la investigación dirigida por una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, el procesado al parecer agredió al niño con el cable de un celular en distintas partes de su cuerpo y presuntamente lo intentó ahorcar. El hombre fue capturado el pasado 12 de enero por uniformados de la SIJÍN de la Policía Nacional y el ente acusador lo imputó como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada. Por su parte, un juez con funciones de control de garantías avaló los elementos de prueba presentados por la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del presunto agresor. La Fiscalía habla con resultados.